Este es un 2013 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, una bolsa de aire del lado pasajero, un anclaje superior para silla de bebé, aire acondicionado, un asiento trasero plajable y divisible, indicador de temperatura exterior, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.